Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su canal, te invito a un taco. El día de hoy te traigo una receta que está espectacular. Empanadas rellenas de carne, como un postre o como un plato fuerte, lo puedes utilizar. Puedes comerlas veces que quieras, cuando tú quieras. Son sencillas y muy sabrosas. Así que vamos a ver cuáles son los ingredientes, ve saboreándotelas y piensa qué día los vas a preparar. Y estos son los ingredientes que utilizaremos para nuestras empanadas de carne. Ingredientes para el relleno de las empanadas. 300 gramos de carne molida de res y de puerco. Una papa, zanahorias, 4 tomates, sal y pimienta al gusto, 3 hojas de laurel y un poco de albahaca. Ingredientes para la masa de las empanadas. 500 gramos de harina de trigo, mantequilla, 250 mililitros de agua potable a temperatura ambiente. Una cucharadita de levadura y sal al gusto. Iniciaremos preparando nuestra masa para las empanadas. Los 500 gramos de harina de trigo los tendremos preparados para iniciar a cernirlos. Con la ayuda de una coladera de malla chica que no esté tan abierta, vas echando con una cuchara la harina en tu coladera y empezaremos a cernirlos. El objetivo de esto es que los grumos que tiene la harina de trigo no se nos pasen a la masa que vamos a preparar para las empanadas. Y no sea más fácil al momento de estarla mezclando y no tenga los grumos que nos haga trabajar de más. De esta manera vamos dejando lo más finito de nuestra harina y así se pueda mezclar perfectamente. En la coladera se van quedando todos los grumos. Así que es súper rápido y sencillo al momento de hacer nuestra harina perfecta. Agregaremos nuestra cucharadita de levadura y seguiremos con la harina. Bien cernida. Al final, si te das cuenta, te van quedando esos grumos, los cuales puedes apretar y se van deshaciendo. De esta manera te quedan todos los grumitos de nuestra harina. Podemos con la cuchara apretarlos y se van deshaciendo. Al final, a veces te quedan algunos granitos de la misma harina de trigo. Estos los puedes desechar. Ahora sí, es momento de agregar a la harina sal. Un huevo completo. Y hacemos un hoyito en nuestra harina agregando en la mantequilla. La barra completa de mantequilla. Esta yo ya la tengo derretida. Asegura de tener las manos limpias para que con tu mano empieces a integrar todos los ingredientes. Y así puedas ir sintiendo si tiene algún grumo. Si la masa se te pega a la mano, es normal. Así estarás durante un rato hasta que tu masa quede perfecta. Agregarás un poco de agua y mezclarás perfecto. Asegúrate de mezclar perfectamente, pues a veces la harina de trigo se va quedando y tú estás por encima. Entonces, mete tus manos hasta abajo y raspa tu recipiente para que toda la harina que se pueda pegar se vaya integrando a tu masa. Agregarás un poco más de agua y sigues revolviendo perfectamente. Agua vas a necesitar muy seguido. No te puedo decir exactamente cuántos mililitros en cada puesta, pero tú lo vas a sentir. El agua te ayudará a que tu harina se integre mejor con todos los demás ingredientes y te quede una pasta muy elástica y moldeable. Nuestra masa va quedando de esta manera. Si se fijan, el colorcito ya empieza a cambiar y es como amarillito. Pero en algunos lados todavía hay blanco. Eso quiere decir que la nueva harina no está muy integrada en nuestra masa. Así que seguiremos amasando. Hasta que no te quede ningún espacio en blanco y deje de pegarse tanto la masa a tus manos, es cuando sabrás que ya está llegando a su punto exacto. Y así es como va quedando tu masa casi lista. Ya casi que la tengas al final, le puedes hacer una bolita de ella y te das cuenta que ya no se te pega más a las manos. Si tú deslizas tu mano por encima de la masa, te darás cuenta que pasa fácilmente y no se te pega. Si hundes el dedo, al momento de sacarlo no se te queda pegado. Y si la partes a la mitad, entonces se ve flexible y llega un punto en el que se rompe, pero no se va desmoronando. Entonces, la vuelves a hacer bolita y la vamos a poner en nuestro recipiente, en el cual la vamos a tapar con un trapo y la dejaremos reposar por 30 minutos. Ahora mezclaremos nuestras carnes, la de res y la de cerdo. Agregaremos una pizca de pimienta. Un poco de albahaca. Sal. Y mezclaremos perfectamente todos los ingredientes. Con estas especias sazonarás tu carne y te quedará con un mejor sabor. Ahora, picaremos nuestros jitomates. Les quitaremos la parte del ombliguito y los partiremos a la mitad. En este caso, tenemos de diferentes tamaños. Probablemente no usemos todos. Podemos irlo viendo en el camino. Partirás de nuevo a la mitad y en tres o cuatro partes. Pues los vamos a terminar en cubitos. Así todos tus tomates rojos. Y así, listo tu tomate rojo, pasaremos a las zanahorias. Quitaremos de las puntas y las pelaremos perfectamente. Puedes usar una o dos zanahores. Ahora, las partirás a la mitad y de nuevo esa mitad en cuatro partes. Los cuales quedarán en cubitos. Y así harás con toda tu zanahoria. Ya lista tu zanahoria, entonces haremos nuestra papa. La papa la pelaremos primero. Toda la papa bien peladita. Antes, asegúrate de haberla lavado. La partiremos a la mitad y estas en la mitad. La papa la partiremos en cuatro partes. A primer parte, la podrás picar en cuatro y en cubitos. Si sientes que estos cubitos aún están muy grandes, puedes volver a partirlos. Y así, cada parte de la papa la puedes volver a mitar a la mitad. Y en tres o cuatro rajas para que estas se hagan cubitos pequeños. Lista tu papa, entonces reuniremos nuestros tres ingredientes. Encenderemos la llama. Pondremos un sartén en el cual agregaremos aceite. Y dejarás que se caliente. Ya que esté caliente, agregaremos cebolla picada para que le dé un sabor mucho más rico a tu carne. Revolvemos perfectamente y dejamos que se acitrone muy bien la cebolla. Agregas tu zanahoria, tu papa y revolverás muy bien para que se revuelva la cebolla con tus vegetales. Lo tapas para que el mismo vapor haga un cocimiento perfecto. Asegúrate de estar moviendo para que tus papas no se estén pegando. Agrega el jitomate y revuelve. En este momento es importante que agregues una pizca de albahaca y de pimienta para sazonar muy delicioso. Revuelves y vuelves a tapar. Recuerda revolver perfectamente. Pero con tu jitomate es más fácil que se pegue tu papa o tu zanahoria por el mismo juguito que este desprende. Cinco minutos más y vuelves a destapar para ver. Enseguida agregas la carne y vas a integrar todos los ingredientes. Revuelves muy bien, muy bien. Recuerda que tu llama tiene que estar a media o baja para que no se rebate ni se queme. Agregas tres hojas de laurel partidas a la mitad para que le dé un sabor muy grande. Un poco de sal y revuelves. Tapas para que con el mismo vapor se siga cociendo. Y ahí permanecerá 10 minutos al menos. Puedes estarlo revisando para que no se queme. Pero te aseguro que al momento de abrirlo percibirás un olor muy agradable. Ya se está cociendo nuestra carne. Prueba de sal para asegurarte de que está en su punto exacto. En este caso si le hizo falta así que le echamos un poquito y agregamos más albahaca. Revolvemos. Volvemos a tapar por 5 minutos y lista nuestra carne. Ahora sacarás tu masa. Nuestra media de trabajo es un poco chica por lo que partiremos la masa en 4 partes. Tomaremos una cuarta parte. Espolvorearemos harina en nuestra superficie lisa y pondremos nuestra masa. En nuestro rodillo también lo espolvoreamos con harina y empezamos a esparcir nuestra masa. Si se te pega la masa puedes echarle más harina a tu rodillo o a la masa. Y esparcimos perfectamente. No te tiene que quedar muy delgada pero tampoco tan ancha. Si tiene algunas imperfecciones no te preocupes. Con el mismo rodillo los puedes ir manejando. Con este plato yo voy a hacer mi molde. Apretamos perfectamente y quitamos lo alrededor de nuestro molde. Esta será nuestra empanada. Ya con nuestro relleno agregaremos al centro de nuestra masa. Lo arreglamos perfectamente. Con mucho cuidado despegamos. Y con ayuda de un tenedor podemos ir puntando la orillita. Así se marca y se pega al mismo tiempo. Y despacio puedes despegar y está lista tu empanada. Y así hacemos con todas las empanadas que vayas a hacer. Con esta masa me salieron 12 empanadas. En nuestro sartén agregaremos suficiente aceite para freír nuestras empanadas. Dejaremos que se caliente perfectamente. Una vez que esté lista tu aceite es momento de echar a freír tu empanada de carne. Con mucho cuidado pues no te vayas a salpicar en las manos y te vayas a quemar. Acomódalas muy bien para que quepan y no estén sobrepuestas. Cuida que tu flama no esté muy alta para que no se vayan a quemar. Voltealas con cuidado pues se te puede romper. No importa. El sabor es lo que estamos buscando. Trata de no estarlas moviendo a cada rato para que no se te destroce. Sabrás que ya está lista cuando ya haya cambiado de color y ahora esté un poco cafecita. Escurre perfectamente antes de sacarla o la puedes poner sobre algunas toallas absorbentes para quitar el exceso de grasa. Y así preparamos otras empanadas. Existen moldes donde echas tu masa, el relleno, los doblas y queda lista. Nosotros las hicimos muy caseras. De las dos maneras quedan perfectas. Puedes hacerlas chiquitas, grandotas, medianas. Cuida de no poner mucho relleno pues hay veces que se puede romper y se le sale el relleno. Pero puedes rellenarlas de lo que tú quieras. En esta ocasión las rellenamos de carne molida. Y así es como quedaron nuestras deliciosas empanadas. Ya ha terminado nuestro platillo. Es momento de saborearlas. Aquí tenemos una empanadita. Yo la voy a probar así sola. Hay gente que les echa lo mejor arriba crema, queso o con una salsita de chipotle o de algún chile que a ti te guste o sea de tu preferencia. Hoy me las comeré así. Muy buenas. No están aguadas, están crujientes. Un sabor muy buenas. Así que buen provecho y disfrútenlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!